Siente tu paz, he viajado desde otros lugares Y el motivo que me anima a seguirte a ti Es un día tu rostro contemplar Eres mi rey y mi señor León de Judá, siliente de Abraham Hijo de Dios, santo eres tú Eres el rey de Israel Eres mi rey y mi señor León de Judá, siliente de Abraham Hijo de Dios, santo eres tú Eres el rey de Israel Cada camino que he tomado Tú lo anduviste antes que yo Tú haces que la luz brille en la noche Solo espero aquel día Cuando pueda yo Poner mi corona a tus pies Eres mi rey y mi señor León de Judá, siliente de Abraham Hijo de Dios, santo eres tú Eres el rey y mi señor A ver iglesia, levantamos las manos Elevamos el corazón Presentamos nuestra adoración Como incienso de olor grato Que suba la presencia del Señor León de Judá, siliente de Abraham Hijo de Dios, santo eres tú Eres el rey de Israel Eres mi rey y mi señor León de Judá, siliente de Abraham Hijo de Dios, santo eres tú Solo tú eres digno de gloria, Señor Eres el rey y mi señor Eres el rey y mi señor Eres el rey de Israel Eres el rey tu canto Expresa toda tu adoración Hazlo en el idioma Que aprendiste de pequeño Hazlo en otras lenguas Según el Espíritu te dé Para adorar su nombre Porque el que habla en lengua extraña A sí mismo se edifica Y el que habla en lengua extraña No habla con los hombres Habla con Dios Y el que habla en lengua extraña Habla misterios Así que levanta tus manos Donde quiera que estés Allá En la distancia también Y deja que el Espíritu Santo Use tu boca, tu lengua Para adorar al Señor Prepara nuestros corazones Prepara nuestro espíritu Prepara nuestra mente Nuestra voluntad Para recibir la palabra con gracia Para no ser oidores Olvidadizos Para convertirnos en hacedores De tu santa palabra Hacedores de la palabra eterna Que la palabra cumpla el propósito Que no vuelva a ti vacía Oh Dios de los cielos Porque los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento anuncia La obra de sus manos Un día emite palabra Otro día Y una noche A otra noche Declara sabiduría No hay lenguaje Ni palabras Ni es oída su voz Por toda la tierra Salió su voz Y hasta el extremo del mundo Sus palabras Aleluya Eres mi rey Y mi señor León de Judá Simiente de Abraham Hijo de Dios Santo eres tú Eres el rey de Israel Levante su mano Levante la mano de su hermano Y diga Padre Esta es mi casa No los oigo Esta es mi casa Más fuerte Esta es mi casa Esta es mi iglesia Aquí tú me alimentas Aquí tú me edificas Aquí tú me bendices Aquí tú rompes cadena Así que bendigo a mi hermano Bendigo a mi hermana Bendigo al televidente Bendigo al internauta Bendigo al radio escucha Y hoy veremos tu gloria En tu casa Porque somos tus discípulos Y esta es la casa de gloria Donde tú me has bendecido Y me bendecirás Señor En el nombre de Jesús Aleluya Simiente de Abraham Hijo de Dios Santo eres tú Eres mi rey de Israel Eres mi rey Eres mi rey de Israel Aleluya Gloria a Dios 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 Dale un fuerte abrazo a su hermano o a su hermana Y decirle que bueno que estés en la casa hoy Amén Génesis 25, 19 Estos son los descendientes de Isaac Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Y era Isaac de 40 años Cuando tomó por mujer a Rebeca Hija de Betuel, arameo de Padam, Aram Hermana de Labán, arameo Y oró Isaac a Jehová por su mujer Aleluya, ¿cuántos oran por su mujer? Diga, oró Isaac a Jehová Aleluya, Padre que los ratones devuelvan las lenguas esta mañana Señor Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril Y lo aceptó Jehová Diga, y lo aceptó Jehová Y concibió Rebeca su mujer Y los hijos luchaban dentro de ella Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová Y fue a consultar a Jehová Diga, consultar a Jehová Y le respondió Jehová, diga Y le respondió Jehová En este día Jehová responde Dos naciones hay en tu seno Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo Y el mayor servirá al menor Gracias Padre bueno Tu palabra es viva, es eficaz Que seamos nosotros Hacedores de tu palabra Y no oidores olvidadizos En el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Si dijo amén se sienta Amén Si no dijo amén acuéstese Oh, gloria al Señor Dios es un Dios de relaciones Y la relación primaria de todo ser viviente Se da en el seno de la familia Dejaremos a Abraham Y comenzaremos a ver a Isaac También desde el punto de vista exclusivo De la familia Y de allí parto diciendo El principio bíblico Cuando solo existía un hombre Y una mujer Es este Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne De manera que En toda familia Llega el día En que el hombre Deja a papá y mamá Y se une a otro hombre Y no, no Sangre de Cristo Reprendo Y se une a su mujer Un hombre con otro hombre Jamás serán una sola carne Serán un fenómeno pecador Pero santo Dios Entonces Escuche lo que voy a decir Hay algún bebé aquí Todos están en el Santo Dios Que bueno que tenemos un lugar Donde los niños Desde que nacen Ya pueden ser atendidos Tienen su leche Tienen su atención Tienen su personal Calificado Tienen su Temperatura ¿Alguien puede alabar a Dios Por eso? Amén Así que Así que ya no puedo pedir Esta Ya no puedo pedir Estas Algunas son tan finas Que hasta para aplaudir Son finas Ya no puedo pedir Estas Ilustraciones Pero si hubiera un niño Por ahí O un bebé Me ayudaría Con esto Cada Bebé Cada Criatura Que nace Tiene la Potencialidad Para Formar Su propia Familia Desde que Está en el vientre De su madre Amén Santo Dios ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Preciosa Te han traído aquí Y ni saben tu nombre Pero quiero decirle Que ella Ella Ya tiene el Poder Dentro de ella La potencialidad Para ella Formar Su propia Familia Amén Suéltame la oreja Santo Dios Dice Nunca he visto Un hombre Tan feo Pero mañana 25 años Ella tendrá Su propia Familia Así que Cuando usted Vea que su mujer Le está creciendo La barriga Vaya pensando Un día Esa criatura Tendrá Su propia Familia Y desde ahora Yo tengo que Formarlo Para que el día Que él tenga Su propia Familia Él pueda Tener una Familia Al menos Como la mía Una familia Una familia Bendecida Por Dios Y esto fue Lo que Abraham Pensó Con respecto A Isaac Un día Tendrá Su propia Familia Isaac Fue El hijo De la promesa Esto es otro Principio Que puedes Tuitear Puedes mandar Un trino Los tiempos Señalan Los periodos De la familia Esa bebé No se quedará Así para siempre Uno quisiera Pero lamentablemente Crecen Y dentro De unos años Estará Así como El campeón Que está aquí Tanto Dios Está No Please Ponte de pie Si 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 Amén Tendrá Ese tamaño Y no nos dimos Cuenta Pero ya Tú no tomas Mamadera Estoy seguro Que no tomas Mamadera Seguro Que no tomas Ni te haces Niñi En la cama Tampoco Ya Verdad No 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 Porque los tiempos Señalan Los cambios En la familia A Isaac Le llegó el día De iniciar Su propia familia Entonces La familia De Isaac Y Rebeca Nos dejan Grandes Lecciones Estudiar El antiguo Testamento Y mucha gente Me pregunta Usted Por qué Predica Tanto Del antiguo Testamento Porque es Más del doble Del nuevo Testamento Hay más En el antiguo Testamento Que en el nuevo Estudiar 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 El antiguo Testamento Requiere Requiere Para Dígalo Dígalo más fuerte Por favor Para nosotros Está allí Para nosotros Entonces Viendo La familia Que forma Isaac Nosotros podemos Tener Extraordinarias Lecciones Con la familia De Isaac Sus virtudes Y sus errores Sus logros Y sus fracasos Nosotros podemos Aprender Lecciones Que nos ayudarán A establecer Familias Sólidas Estables Y de Influencia Así que Parto De este Principio Lección Número Uno Lección Número Uno Importancia De conocer La historia Personal Cada uno De los que Estamos aquí Everyone Of Us Cada uno De nosotros Tenemos Nuestra Propia Historia Nuestra Historia Nuestra Propia Historia Quizás Nadie La Conozca Pero Usted Tiene Su Historia Usted No Cayó Aquí De Marte Ya Con 44 Años No Usted Tiene Su Historia Y Algunos Miran Para Atrás Y Dicen Y Es Bien Fea Pero No Importa Tienes Tu Historia ¿Cómo Te Llamas Mamita Si Angélica ¿Tú Conoces Tu Historia Si ¿Sabes Cómo Naciste No Dile a Tu Mamá Que Te Explique Cómo Naciste ¿Cómo Supo Isaac Que Su Mamá Era Estéril Y Que Él No Podía Nacer ¿Cómo Supo Isaac Que Antes Que Él Naciera Ya Dios Le Había Asignado Un Nombre Isaac Tenía Una Historia Pero Él No La Inventó Él La Recibió De Sus Padres Y Cada Uno De Nosotros Tiene Una Historia Con Detalles Yo Por Ejemplo Le He Contado A Loida El Incidente Que Ella Tuvo Cuando Tenía Menos De Dos Años Y Casi Muere En Un Campamento Y Que Tuvo Que Ser Llevada Al Hospital De Urgencia Y Todo Lo Demás Ella No Puede Saber Ese Detalle Lo Único Que Sabe Que Tiene Una Marca Que Comenzó Aquí Que Ahí Se Ha Ido Trasladando Pero Ahora Ella Sabe Una Historia Y Por Esa Historia Ella Sabe Si Yo No Me Morí Si Dios No Permitió Que Yo Muriera En Aquel Momento Es Porque Dios Tiene Un Plan Y Un Propósito Para Mi Vida Por Eso Hoy Yo Quiero Que Usted Llame A Sus Hijos Y Le Diga Cuál Es Su Historia Si Ustedes Supieran Cómo Nací Yo Que Estaba Haciendo Mi Mamá Cuando De Pronto Sintió Un Peloteo Allá Adentro Es Un Cholito Que Viene Para Afuera Que Cosa Sin Médicos Sin Ginecólogos Sin Obstetra Sin Una Cosa Que Es Una Maravilla Que Uno Este Vivo Yo Estoy Aquí Porque Dios Tenía Un Plan Para Mí Gloria a Dios Amén Amén Isaac Recibió Su Historia Personal De Abraham Es Responsabilidad De Los Padres Isaac Supo Que Antes Que Él Existiera Él Fue Una Promesa Antes Que Isaac Estuviera En La Tierra Él Fue Una Promesa Esa 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 Isaac Isaac Supo Cómo Fue Su Nacimiento Que ocurrió Porque Porque su Padre Se Esa 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 años Isaac supo que su nombre no lo escogió Abraham ni lo escogió Sara ni buscaron el almanaque para ver que día nació y darle ese nombre ni buscaron el nombre de los artistas de Hollywood o los personajes de la historia que el no se llama Julio César ni Alejandro Magno que el se llama Isaac porque Dios mismo le dio ese nombre ahora le voy a decir esto your name is very important more than you can imagine su nombre es más importante de lo que usted imagina el nombre Isaac ustedes saben que significa risa es más cuando él nació Sara dijo me he reído y cualquiera que lo oyere se reirá el primer terreno la primera propiedad que tuvo esta iglesia donde comenzamos pertenecía a un judío llamado Isaac él tenía otro hermano llamado José tenía un grupo de familia uno de ellos se llamaba Moisés todos eran nombres bíblicos porque pues todos son judíos pero ese terreno particular era de él y los demás hermanos y familiares pues conocieron que que el pastor estaba comprando y un día nos reunimos y José me dijo Isaac te vendió porque él es risa y tú hiciste algo que le provocó risa y por eso hallaste gracia y te vendió y yo fui a ver al señor y de verdad yo lo saludaba y él se quedaba riendo entonces yo le hablé con él de la biblia y dice si es inevitable cuando algo me agrada cuando algo es y usted sabe que fue lo que me agradó que el primer día de trabajo que nosotros tenemos no podemos perder una venta y ese día yo vine más temprano de lo normal ellos tenían una tienda un negocio y usted me estaba esperando afuera y como hablamos yo no podía perder la venta y si usted me hubiera seguido bajando el precio yo lo hubiera seguido bajando porque era mi primera venta entonces cuando yo lo veo me da risa de porque ocurrió esto su nombre es muy importante usted sabe que significa su nombre que significa su nombre todos los nombres sobre todo en la biblia tienen significado pero en todas las culturas existe un glosario donde dice que significa tu nombre y sería bueno que usted investigara que significa su nombre yo sé que algunos me van a decir está escrito en gloria mi nombre es poderoso yo no estoy hablando de eso estoy hablando de su nombre Julián González que significa yo a mis hijas le he regalado un cuadrito donde está explicado que significa su nombre Loida es un nombre que viene del medio oriente de la región del mediterráneo Ana es un nombre que viene directamente de la biblia y hasta en ese detalle Dios ha tenido cuidado de ti yo en otro momento he dicho porque me llamo Edwin este nombre es del norte de Inglaterra de las tribus de las primeras tribus colonizadoras en Irlanda del norte y en Gran Bretaña la parte norte ni mi padre ni mi madre hablaban inglés y todos mis hermanos tienen nombre castellano pero yo me llamo Edwin hasta en eso veo que tengo una historia y mi madre tuvo el cuidado de explicarme la historia y mi padre me la explicó también usted llama Edwin porque nosotros vivíamos en el último eslabón a donde se podía llegar en automóvil después de allí solamente a caballo y cuatro o cinco horas después comenzaba la región de lo que en aquella época se llamaba Guaymí ahora es nave buglé y yo no sé mañana que será pero son nuestros primeros nativos y un misionero estaba traduciendo la biblia para ellos es un proyecto que tomó casi 40 años y en esas tierras llueve con tanto ímpeto y tanto rencialmente que a veces es imposible continuar el viaje entonces él se quedaba en mi casa y dormía desayunaba y al día siguiente salía a hacer su labor misionera él se llamaba Edwin Larson y en honor a él cuando le entró ese peloteo abdominal a mi madre mi padre dijo vamos a llamarlo como el gringo este como el misionero que pasa por aquí amén santo Dios y luego yo mismo yo eso no me lo explicó mi papá yo mismo investigué qué significa Edwin y me asombró lo que significa Edwin significa guerrero conquistador feliz y creo que desde aquello vengo sin saberlo con este destino un guerrero que no se detiene ante nada que nada lo vence porque en Cristo Jesús somos más que vencedores un conquistador que no encuentra barrera por delante un conquistador que va a territorio nuevo a área nueva por eso he llegado a lugares donde ningún panameño ha llegado por eso he estado predicando donde muchos latinoamericanos nunca han predicado por eso hemos invadido Europa y estamos en África y estamos en la India y estamos en Rusia y pronto estaremos en Beijing porque soy un conquistador pero aparte de eso soy un conquistador feliz gracias Padre por mi nombre parece que a nadie en esta iglesia le gusta el nombre que le dieron pero yo si gloria al Señor tengo que continuar rápidamente que sucede con el nombre hermano el nombre determina tu personalidad así era lea los nombres por ejemplo porque Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham porque Dios le dio el nombre de Isaac porque Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel porque los nombres determinan la personalidad los nombres determinan tu individualidad nadie es como tú no está feliz de que nadie sea como usted se siente amargado de que usted es único de que no hay nadie igual que usted está triste por eso pues yo me gozo de que no haya nadie como yo ni haya existido antes ni existirá después yo soy un ser único nadie tiene mi huella digital nadie tiene el iris de mis ojos nadie tiene lo que yo tengo Dios me hizo único y especial soy un ser especial creado por Dios para algo especial Dios no me creó para el fracaso ni para la derrota Dios me creó con un propósito definido soy un algo especial si usted le dice eso a sus hijos si usted le cuenta eso a sus hijos si usted desde niño le mete eso en la cabeza ellos no serán derrotados nunca serán seres que vivirán como hombres y mujeres especiales a quienes Dios marcó con destino desde antes de nacer alguien grite conmigo soy un ser especial la historia de mi vida me dice que yo soy un milagro de Dios que verdad que uno tiene la tentación de contar cosas personales pero a quien le interesan pero a los siete años por una travesura travesura me derramé un líquido en el cuerpo y por el temor de decir que había sido yo no lo dije y me aparecieron unas ronchas horribles y unas ampollas y todo eso y me llevaron al médico y el doctor se rascaba la cabeza y decía que será esto y yo con temor digo y si digo que fue y me puse a pensar y si eso pero soy un milagro de Dios ríos impetuosos corrientes impetuosas con aguaceros no pudieron acabar con mi vida caballos salvajes no pudieron acabar con mi vida serpientes venenosas que me cruzaron así en las travesuras de la infancia cuando uno va a los ríos y usted sabe los de la capital no entienden eso pero que uno y ya no hay ya no hay ni río que uno va al río y se quita la ropa y se queda ahí y un pantaloncito corto y cuando uno va y se sienta siente algo frío ahí mismo está Dios mío pero yo sé que cada uno tiene una historia alguno fue librado de un accidente otro quedó bajo las ruedas de un carro otro quedó bajo hierro retorcido otro fue librado de una fiebre otro fue librado de un contagio otro fue librado de cuanta cosa cada uno tiene una historia y todos los que estamos aquí somos un milagro de Dios usted usted podía haber quedado loco usted podía haber sido un drogadicto usted pudo haber sido una persona que un demente lo hubiera dañado un profesor lleno de malicia como ha ocurrido tantas veces un sacerdote le pudo haber hecho daño usted cuando era niño no siga hablando pastor que me está describiendo bueno te estoy diciendo eres un milagro de Dios mi historia personal me hace desarrollar fe creer que de verdad yo llegué hasta aquí solo porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre y si me trajo hasta aquí el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Dios no me dejará aquí bendito sea Dios mi historia personal me ayuda a fortalecer mi relación con Dios porque si yo veo mi pasado y veo todo eso y veo que todavía Dios está conmigo entonces Señor te doy gracias gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudo Jehová gloria al Señor hoy hoy puedo decir hasta aquí me ayudo Jehová han pasado los meses y los años pero Dios todavía me ha guardado gloria gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudo Jehová gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí hasta aquí me ayudo Jehová han venido vientos y tempestades pero yo todavía todavía estoy parado y hasta el fondo de la tierra descendía pero Dios siempre me ha levantado gloria al Señor hoy puedo hoy puedo hasta aquí me ayudo hoy puedo gritar he venes ser hasta aquí me ayudo Dios gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudo Jehová levante su mano un minuto y piense en su vida y en voz alta sin miedo alabe a Dios y dígale gracias a Dios me guardaste me libraste me diste tu mano me sostuviste Señor aun en lo que yo no sabía aleluya 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 porque antes que nacieses te conocía y antes que te formase en el vientre de tu madre ya tenía un plan para ti por lo cual ninguna enfermedad pudo detener mi propósito en tu vida y ninguna angustia fue superior al toque de mi gloria ningún procedimiento quirúrgico pudo evitar que llegaras hasta aquí y hoy puedes ver que mi mano ha estado contigo y que así como yo te sostuve siempre te sostendré y siempre te manifestaré mi misericordia te digo yo te sostengo de tu mano derecha y hoy te digo no temas yo te ayudo gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí y me ayudo Jehová de veras Señor gracias gracias por la historia de cada milagro que puedo ver en esta congregación hay miles que no puedo ver del otro lado del ordenador de la radio de la televisión pero ellos también son un milagro Padre es la historia de tu amor es la historia de tu gracia es la historia de tu misericordia y si veo la historia veo también al Dios del mañana si veo al Dios del ayer veo al Dios del futuro también gracias Señor aleluya alguien grite soy un hombre o una mujer diga soy un hombre de destino aleluya indetenible el cáncer no te puede detener el accidente no puede acabar contigo la artritis no puede eliminar lo que Dios tiene en tu vida un amor perdido un fracaso no puede deshacer el destino que Dios tiene para ti cuéntale a sus hijos la historia de su vida y dale fe aún hay niños aquí que su madre hizo el intento de abortar y no abortaron y nacieron de todas maneras oh después que Loida nació mi esposa fue declarada infértil un año dos años cinco años y creyéndole a Dios ocho años hombres de Dios nos decían adopte adopte para que su niña no se quede sola todo niño necesita un hermanito una hermanita y nunca lo hicimos esperando en Dios hasta que un día vino el milagro toda vida es un milagro toda vida pero alabeme a Dios por favor por su propia vida por su propia historia amén gloria a Dios segunda lección la importancia la importancia de conocer los tiempos de Dios en la familia Dios es un Dios de tiempos y de periodos y de etapas no siempre es igual cuantos tienen un año de casados es igual que hace un año no ya no es igual cuantos tienen cinco años de casados es igual que hace cinco años que cambio muchas cosas sobre todo si vinieron los niños cuantos tienen diez años de casados es igual que cuando se casaron ni hay que tienen diez años ni son iguales ni hay lengua aquí no hay nada hoy cuantos tienen quince años de casados es igual que cuando se casaron ni viven algunos en el mismo lugar ni tienen el mismo peso ni usaban lentes en aquella época los dos que habían en una camita ahora tienen una cama king size y los dos no caben en la cama misericordia oiga esto la vida es un asunto de periodos en la vida de Isaac vamos a ver estos periodos nacimiento diga nacimiento cambió la vida de Abraham y de Sara completamente cambió todo cambió hasta la vida de Agar de allí para adelante todo cambió luego viene la circuncisión pacto todo cambió luego viene el destete que es el destete pastor la vida dice que hicieron una gran fiesta el día que Isaac fue despetado luego viene la separación de Ismael Sara le dice saca a veces uno lee esto y ve como que Sara era injusta la ley de aquella época decía dos cosas cuando alguien era esclavo Agar era esclava por tanto su hijo era esclavo pero como era hijo de Abraham había dos maneras de hacer libre a ese niño uno era esperar que él fuera adulto y darle herencia ese día él sería libre o dos darle libertad ya pero sacarlo de la casa eso fue lo que dijo Sara hazlo libre pero sácalo de la casa ese día hubo un cambio en la familia alguien me está entendiendo que otro día hubo un cambio el día que Isaac es llevado al monte moria para ser dedicado cuando regresan todo había cambiado ahora conocían a Jehová Jireh cuando hubo otro cambio en la familia cuando muere Sara muere Sara usted no me va a decir que cuando un miembro de la familia muere todo es igual todo cambia y cuando hubo otro cambio en la familia cuando se casa Isaac ahí está lo están poniendo por eso me lo están respondiendo los santos Dios hoy están más inteligentes que nunca gloria al Señor bien pero quiero que note eso bueno ya páselo rápido porque yo no lo voy a repetir vayan copiando quiero que note esto Génesis 25 Génesis 25 10 bueno el 8 pues para entender un poquito mejor y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez anciano y lleno de días y fue unido a su pueblo versículo 11 versículo 11 y sucedió después de la muerte de Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve cada evento en la vida de Isaac marcó un nuevo periodo pero ahora hay un evento cumbre en su vida muere Abraham y la bendición de Abraham se traslada a Isaac dice y bendijo Dios a Isaac después que murió Abraham su padre y esto es el punto donde quiero llegar padres y madres jóvenes todos los que estamos aquí los que me están oyendo en cualquier lugar Dios da señales para entender que vienen cambios en la familia Dios da señales para entender que vienen nuevos periodos en nosotros Dios da señales para que entendamos que hay algo que termina aquí e inmediatamente hay algo que está comenzando nuevo Dios da señales y cuando uno no entiende las señales y quiere vivir en el tiempo que ya Dios ha dicho no es el tiempo entonces vienen los problemas el muchacho se casa y no ha entendido que el matrimonio es una señal de un cambio de su vida y quiere seguir viviendo como soltero trae problemas al matrimonio ahora han aprobado la ley de la paternidad cuando la mujer da a luz es un cambio y aunque el hombre no sea el que haya parido su vida va está cambiando aunque usted no lo quiera su vida cambió entonces mi oración es Señor dame entendimiento para ver las señales de que cambio viene que cambio viene para mi hijo para mi hija que cambio viene para mi familia que cambio viene en el caso mío para mi ministerio y que caso viene que cambio viene para mi propia vida Dios es un Dios que nos mueve de periodos de periodos de etapas en etapas pero nos da señales dice el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse en Egipto eso fue una señal de que la promesa que Dios había hecho no estarán aquí para siempre los enviaré y los sacaré y los llevaré a la tierra que le di Abraham Isaac y Jacob eso fue una señal los niños no morían las parteras egipcias no podían acabar con sus vidas fue una señal Dios es un Dios de señales y hoy oro que Dios nos dé el entendimiento para entender sus señales aleluya y estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí estamos en un tiempo donde Dios tiene algo nuevo para nosotros amén yo si lo creo Dios tiene algo diferente para nosotros yo voy a entrar a un nuevo periodo en mi vida Dios tiene algo más grande de lo que he vivido Dios aleluya bendito sea Dios mire esto Isaac fue circuncidado Isaac nació fue bendecido porque así era Isaac fue circuncidado fue bendecido Isaac fue destetado fue bendecido Isaac fue al monte moria fue bendecido sin embargo esas bendiciones no comenzaron a cumplirse en él aunque eran suyas él vivía hasta este momento de la bendición de Abraham pero cuando Abraham muere esas bendiciones comienzan a trasladarse completamente a su vida yo te digo hay bendiciones que han estado dando vueltas sobre ti hay bendiciones que Jesús sabe que Dios las tiene pero a partir de esta hora cuando esta palabra te sea revelada cuando extienda las señales de Dios esas bendiciones se harán realidad en tu vida termino con esto lección número 3 oye esto porque esto también nos puede dejar los ojos cuadrados asimilar que la voluntad de Dios no garantiza ausencia de problemas le voy a dar oportunidad para que lo escriba sé que no puede escribir y decir amén a la misma vez y repito bueno ahí está asimilar que la voluntad de Dios no garantiza ausencia de problemas no es que porque estás en la voluntad de Dios y estás haciendo exactamente todo lo que Dios quiere entonces todo te va a ir color de rosa analiza y piense y contéste se mentalmente o también oralmente si quiere estas preguntas estaba Isaac en la voluntad de Dios oh Señor manda los ratones que devuelvan la lengua padre estaba Isaac en la voluntad de Dios caminaba bajo la bendición de Dios estuvo dispuesto a entregar su vida cuando Abraham lo ofreció tenía fe Isaac se casó con la mujer que Dios tenía para él tenía promesa Isaac Dios le había prometido descendencia sin embargo a pesar de todo eso se casó con una mujer estéril como es esto como es que Dios me va a dar la mujer exactamente en la voluntad de Dios pero resulta que no puede tener hijos y si ella no puede tener hijos Dios no puede cumplir su promesa en mi vida entonces Señor era Rebeca o no era y porque cuando las cosas nos van mal entonces cuestionamos y nos preguntamos y argumentamos sepa esto estar vivir cumplir con la voluntad de Dios no me exime de que vaya a enfrentar dificultades y angustias y problemas anote esto las promesas no conllevan un cumplimiento automático no indica que porque Dios lo prometió necesariamente se tiene que cumplir hay promesas que hay que arrancarlas de toda manera las promesas no son de cumplimiento automático y lamentablemente y con dolor lo digo hay gente llena de promesas que se irá al cementerio con su promesa entonces Dios es un Dios fiel o no es fiel aquí tenemos a un hombre que se casa con no hay duda si hay alguien que se casó con la mujer que Dios tenía para él fue Isaac no hay duda no tengo tiempo para decir cómo fue lea la Biblia y usted sabrá sin embargo la promesa no se puede cumplir porque ella es estéril entonces que hace Isaac dice la palabra del Señor bendito sea Dios y era versículo 21 25 21 y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril cuando existe la promesa y está la bendición y estás en la voluntad de Dios pero todavía no se cumple lo que Dios te ha dicho a ti te queda un recurso pelea por esa promesa no te dejes quitar la promesa no mueras sin que se cumpla la promesa no permita que el diablo te arrebate lo que Dios te ha prometido si Dios te ha dado promesa Dios también te da la manera cómo vas a ver el cumplimiento de esa promesa oró Isaac a Jehová venga Rebeca vamos a orar le ponía la mano le ponía la mano en la barriga le ponía la mano en la cabeza oraba por ella y oró y Jehová recibió la oración y Jehová contestó la oración alguien alabe al Dios de la gloria rápidamente para sobrepasar los obstáculos se requiere oración pero esta oración viene de tres elementos uno de un corazón que conoce a Dios dígame un amén por favor dígame un amén la oración la oración que destruye los obstáculos y que de todas maneras trae la promesa es la oración de un corazón que conoce a Dios Isaac conocía a Dios porque Abraham le había enseñado a conocer a Dios acuéstate en esa leña no hay cordero no hay animal el animal eres tú papá y entonces no hay promesa para mí si hay promesa pero si yo te quemo dios te levantará de la muerte ah está bien papá ma pon el cuchillo Isaac conocía a Dios levantemos generaciones que de verdad conocen a Dios no generaciones que óigame esto no generaciones que conocen música cristiana no generaciones que tienen algo de literatura cristiana no generaciones que conocen algo de religión no generaciones que conocen cantantes no generaciones que conocen moda y ola cristiana levantemos generaciones que conocen a Dios Isaac conocía a Dios segundo para romper esos obstáculos necesitamos necesitamos vidas que practiquen lo que han aprendido Abraham le enseñó a Isaac e Isaac aprendió a confiar en Dios ahora Abraham no está se murió Abraham entonces yo tengo que vivir de mi propia bendición voy a practicar lo que aprendí de mi padre usted no puede vivir permanentemente jalándole el pantalón a su líder chorreando a su coordinador y supervisor exprimiendo a su pastor llega el día en que usted tiene que practicar lo que usted mismo ha aprendido busque las almas vaya a predicarle a los pecadores alcance al vecino gánese al compañero arránquelo de donde está y hágalo discípulo porque lo que usted ha aprendido si no lo practica nunca le sirve para nada Isaac puso en práctica lo que había aprendido y finalmente desarrolle su fe personal porque su fe personal desarrollará su potencialidad esencialidad vuelvo al ejemplo con el que inicié este mensaje quien me lo recuerda vea lo que usted escribió al principio observe lo que usted escribió al principio cada bebé nace con el potencial de formar su propia familia cuando Isaac era un bebé ya Dios le había dado el potencial de formar su familia ahora Isaac tiene 60 años se ha casado pero no puede tener hijos entonces tiene que desarrollar fe para que esa fe desarrolle la potencia que hay aquí hay aquí hay inventores Dios te tiene que dar fe para desarrollar la potencia que hay dentro de ti aquí hay gigantes aquí hay conquistadores de enemigos aquí hay empresarios aquí hay hombres de liderazgo aquí hay mujeres de victoria aquí hay padres y madres que crearán familias de generaciones de gloria aquí hay cantantes hay compositores de música aquí hay gente que estremecerá el mundo esa potencia está dentro de ti los obstáculos están allí los obstáculos están allí los obstáculos como los tenía también Isaac pero cuando tú desarrollas fe los obstáculos se caen y tu mujer aunque sea estéril tendrá un hijo en toda familia se necesita desarrollar la fe personal la fe de Abraham era de Abraham y la de Sara de Sara pero llegó el día en que Isaac tuvo que desarrollar la suya propia tengo un minuto si no vienen termino y la familia es un asunto de relaciones conmigo y la familia conmigo si no Una familia Puede vivir indicando Culpabilidades, errores O señalando O sencillamente reconociendo Esta es una relación Y tiene doble vía Una familia puede vivir enseñando el puño Y puede vivir Destruyendo los sueños y los ideales O una familia puede decir Dios nos unió con un destino Tenemos un destino Y vamos a luchar por él En mi vida hay esperanza Muchas gracias, Dios les bendiga Mi corazón siente tu paz He viajado desde otros lugares Y el camino Que me anima a seguirte a ti Es un día Santo eres tú Santo eres tú Tú eres el rey De Israel Quiero orar por alguien Que digas Señor Yo miro para atrás Y tengo que reconocer Por mi propia historia Que si he llegado hasta aquí Es porque tu mano me ha sostenido Y tu gracia me ha ayudado Y tu gracia me ha ayudado Que aun cuando yo no lo sabía No lo entendía No lo reconocía Un Dios bueno estaba Guiando mis pasos Más allá de los errores Más allá de los errores Y los fracasos Más allá de las dificultades De la vida De las enfermedades De los accidentes Los traumas Las cosas que pasé Señor Vamos iglesia Vamos iglesia Eres mi rey Y mi señor León de Judas Simiente de Abraham Y tú de Dios Santo eres tú Eres el rey Cante esta estrofa y diga Cada camino que Esa es la historia de mi vida Tú lo anduviste antes que yo Tú haces Que la luz brille En la noche Solo espero Aquel día Cuando pueda yo Poner mi corona A tus pies Eres mi rey Y mi Señor León de Judá Simiente de Abraham Vivo de Dios Santo eres tú Eres el rey De Israel Vamos, vamos iglesia Eres mi rey Eres el rey León de Judá Simiente de Abraham Y tú de Dios Santo eres tú Eres el rey De Israel Eres mi padre bueno Padre bueno Yo sé Que si he llegado hasta aquí Es porque tu mano me ha sostenido Dios Cuántas veces en peligro de muerte Cuántos accidentes en mi vida Señor Y nunca un solo cabello de mi cabeza ha sido tocado En accidentes que hubiera sido mortal en otras circunstancias Aleluya Padre revelanos Revelanos los periodos y las etapas de nuestra vida Revelanos Padre Celestial A que periodo entramos Ábrenos los ojos para entender las señales de Dios Y Padre bueno Hoy venimos al altar A arrancar las promesas divinas A arrancar los propósitos y los designios Porque se nos enfrentan Se nos colocan delante dificultades Se nos ponen barreras Tenemos tu promesa Caminamos contigo Pero la promesa no se cumple Porque la mujer es estéril Porque hay dificultades Porque no hay recursos Porque no hay medios Porque la salud se agota Porque el tiempo se va Estamos delante de ti Porque queremos Traer a la tierra Lo que tu nos has prometido Y la bendición que tu nos has dado Por eso oramos en esta hora Y reprendo la obra del diablo Y clamo por la bendición Y suplico al Dios del cielo Su misericordia Aleluya Tome la mano de dos o de tres hermanos Y haga esta oración conmigo Señor en el nombre de Jesús Haga un pequeño círculo Y diga Padre Que mi hermano o mi hermana Desarrolle fe La fe personal Para que toda la potencialidad Toda la potencialidad Que está dentro de él Toda la potencialidad Que está dentro de ella Padre celestial Porque nacimos ya Con potencialidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús iquito dado promesas y las dificultades no pueden impedir el cumplimiento de esas promesas y las luchas y las angustias no pueden impedirlo y los ataques y las trampas del diablo y los ataques a la salud ni las enfermedades en el nombre de Jesús desarrollamos fe, desarrollamos fe para creer en el Dios de los milagros gracias Padre, gloria a tu nombre, gloria a tu santo nombre, gloria a tu santo nombre, obra prodigio, obra maravilla, obra milagro, manifiesta tu poder, derrama tu gloria, toca con tu gracia, haz lo que humanamente nadie puede hacer y glorificate Dios, glorificate Dios, glorificate Dios, en el nombre de Jesús, glorificate Dios. Hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, me ayudo, Jehová, Jehová, han pasado los meses y los años, pero yo todavía estoy parado, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová, y hasta aquí me ayudo, Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová, gloria al Señor, pero Dios siempre me ha levantado, y hasta el polvo de la tierra descendía, pero Dios siempre me ha levantado, y hasta el polvo de la tierra descendía, pero Dios siempre me ha sustentado, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová, gloria al Señor, Le doy la oportunidad para que le diga a su hijo o a su hija, eres un milagro de Dios. Le doy la oportunidad para que le diga a su esposo o a su esposa, veo en ti un milagro de Dios. Le doy la oportunidad para que usted se diga a sí mismo, Señor reconozco. Sencillamente soy un milagro de Dios. Gracias, Señor. Dele un abrazo al milagro que está a su lado. Reciba fe. Dele un abrazo al milagro que usted está viendo frente a usted. Gloria a Dios. Algo que dijimos. En el caso de Isaac. Promesa, bendecido, todo. Pero no se cumplía. Porque.